La estrategia del poder estar en el territorio nos permitió poder construir una escuela de liderazgo cuya pretensión será que en el año 2022 también pueda seguir impactando el territorio, seguir impactando a los jóvenes, hombres, mujeres, personas no binarias que puedan justamente formarse. Además de esto, digamos, queremos renovar esos liderazgos, ¿cierto? Exacto, desafortunadamente la historia nos ha mostrado que los liderazgos a veces se mueren con la experiencia, que hay personas que dejan de ser líderes, lideresas, se van a hacer otros trabajos y justamente el trabajo comunitario tiende a flaquear. Entonces, ¿qué pretendemos con esta escuela? Que esos liderazgos potencien cualquier tipo de iniciativa alrededor de la población LGBTI y justamente logremos estar en todos los escenarios. Líderes que promuevan y lideresas que promuevan la participación, que promuevan la inclusión, que promuevan el acceso a todos los derechos, pero lo más importante, que promuevan el cambio de imaginarios en su territorio.